¡Hola mis jóvenes Padawans! Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tema de cuarto de eso. En esta ocasión nos toca hablar sobre los años finales del siglo 19 y primeros del siglo 20, entre 1871 y 1922. El tema está dividido en tres apartados muy distintos. Primero, la era del imperialismo, que vamos a estudiar hoy. Segundo, la primera guerra mundial. Y por último, las revoluciones rusas. Y el apartado de hoy tiene un índice realmente sencillo. ¿Qué es el imperialismo y cuáles son sus causas, cómo se desarrolla y qué consecuencias tiene? Bien, lo primero que tenemos que explicar, obviamente, es qué es el imperialismo. Podríamos definirlo como un conjunto de prácticas que llevan a la dominación y superioridad de unos pueblos o naciones sobre otros. Ha habido y hay muchos tipos diferentes de imperialismo, ya que esta dominación de la que hablamos puede ser muy diversa. Podemos hablar de una dominación política, económica, cultural u otras muchas en las que no voy a entrar por falta de tiempo. A pesar de esto, de que como decimos el imperialismo es muy amplio y existe todavía en muy diversas formas, en este apartado nos vamos a centrar en los fenómenos que se produjeron entre los años 1870 y 1914, entre los que diferentes pueblos europeos se expandieron y prácticamente se apoderaron de todo el mundo. En cuanto a sus causas, las he dividido en cinco grandes grupos, que vamos a ir viendo uno a uno. En primer lugar, vamos a hablar de las causas económicas. Esto es debido a que tras la revolución industrial, los países desarrollados van a necesitar más y más materias primas para poder fabricar esos nuevos productos derivados de la industrialización y al mismo tiempo necesitan nuevos mercados en los que vender esos productos. Colonizar nuevos territorios, como veis, era ideal, ya que en ellos vas a fabricar las materias primas muy baratas y al mismo tiempo les vas a vender los productos elaborados. Un win-win en toda regla, vaya. En segundo lugar, tenemos que hablar de causas demográficas. ¿Recordáis que tras la revolución industrial en Europa había aumentado muchísimo la población? Pues eso a la larga se va a convertir en un problema porque no hay trabajo para tanta gente. ¿Y cuál va a ser la solución? Efectivamente, mandarlos a vivir a donde Cristo perdió la chancla. En tercer lugar, tenemos que hablar de causas políticas y militares. Recordaréis también que a lo largo del siglo XIX se habían formado nuevos estados en Europa como Italia o Alemania. Pues esto va a generar una gran rivalidad entre los diferentes países europeos, que va a llevar a una política expansionista. Es decir, a conquistar territorio por todo el mundo cuanto más rápido mejor, ya que si no te expandías iban a ser tus rivales los que lo hiciesen, dejándote en una situación de inferioridad. En cuarto lugar, y desde mi punto de vista el más importante, tenemos que hablar de causas ideológicas. En estos momentos existe realmente en Europa una concepción de que la raza blanca es superior a todos los demás seres humanos del planeta. Pero superior de verdad, intelectualmente. Se pensaba que las personas de raza negra están más cercanas a los monos que a los blancos. Se desarrolla lo que conocemos como darwinismo social, es decir, la aplicación de las teorías de Darwin al género humano. Eso de que solo las especies más fuertes sobreviven. Pues bien, la especie fuerte es la blanca y por tanto tiene derecho a conquistar a todas las demás. Y no solo es que tuviesen derechos, sino es que además les estaban haciendo un favor al compartir su civilización y su religión con esos pobres pueblos bárbaros. Como veis, una serie de ideas despreciables con una base totalmente racista y nacionalista. En quinto y último lugar, también hubo una serie de causas científicas, con un espíritu aventurero por descubrir y explorar el mundo, así como por descubrir nuevos animalitos. Ahora que sabemos qué es el imperialismo y por qué se produjo, vamos a estudiar cómo se desarrolló. Esto es algo que resume muy bien esta viñeta que os traigo, en la que podéis ver a diferentes países, Inglaterra, Alemania, Rusia, Francia o Japón, repartiéndose China como si fuese un pastel. Al fondo, como veis, a este señor chino no le hace mucha gracia la idea. Y es que esto es lo que es el imperialismo. Diferentes países industrializados peleándose por conquistar territorios por todo el mundo y sin que les importe un pimiento lo que pudiesen pensar los habitantes de esos territorios. En este contexto se firmaron muchos tratados entre las potencias dominantes para repartirse el mundo, siendo uno de los más destacados el acuerdo al que se llegó en la llamada Conferencia de Berlín en el año 1885, en el que básicamente los diferentes países asistentes dijeron algo como Y acabaron estableciendo cómo iban a repartirse África y Asia. Los países más destacados en esta colonización fueron sin duda Inglaterra, que controlaba grandes territorios como la India o África prácticamente de norte a sur desde Egipto hasta Sudáfrica. Francia, que va a controlar la península de Indochina y va a intentar controlar África desde el este hacia el oeste, aunque aquí entrará en conflicto con el deseo de los ingleses de conquistarla de norte a sur, claro. Y por destacar a otros países no europeos que también participaron en la colonización, pues vamos a hablar de Estados Unidos, que se va a expandir por la zona de el Pacífico y por Sudamérica y también Japón, cuyos intereses van a estar también en el Pacífico, en los que va a entrar en conflicto con Estados Unidos, precisamente. Pero ojo, no todas las colonias eran igual, había diferentes tipos. Tenemos por ejemplo las colonias de explotación, en las que el objetivo de los países europeos era obviamente explotar los recursos de las mismas, no tenían ningún otro interés más que sus materias primas. Por otro lado, teníamos las colonias de poblamiento, que fueron los lugares a los que principalmente se fueron a vivir los emigrantes europeos, la gente que se iba de Europa. Algunos ejemplos son Sudáfrica o Australia. ¿Por qué? Pues porque tenían un clima muy parecido al de los países de origen y en los que los colonos podían vivir de forma chachi-pistachi. Bien, por último, pero no menos importante, tenemos que hablar de las consecuencias, que os he dividido en cuatro grandes grupos. Para empezar, los países colonizados sufrieron muchísimas modificaciones territoriales, tanto a nivel geográfico, ya que se cargaron muchísimos paisajes para adaptarlos a las necesidades económicas europeas, tanto a nivel político. Si miráis un mapa de África hoy en día, veis que las fronteras están trazadas con escuadra y cartabón, porque los europeos repartieron a aquellos como les dio la gana y como les venía bien a ellos, sin tener en cuenta las necesidades de la población que vivía en esos territorios. En segundo lugar, las colonias van a sufrir una gravísima dependencia económica, ya que van a producir materias primas que interesaban a los europeos, como el cacao, el algodón, el café... Y si os fijáis, vuelven a ser productos que interesan a los europeos. Por ejemplo, con estos no se comen, no son productos alimenticios. Y se va a impedir sistemáticamente su industrialización, pues para eso, para que dependan de los países desarrollados, tal y como sigue pasando hoy en día. En tercer lugar, el imperialismo supuso una auténtica debacle cultural para los pueblos colonizados, que perdieron gran parte de sus tradiciones, costumbres, religión, lenguas, etcétera, etcétera, y se adaptaron a las formas de vida occidentales. Es lo que conocemos como proceso de aculturación. Seguro que alguien está pensando si la colonización no trajo nada bueno a los países colonizados. Bueno, sí, alguna cosa hubo. Por ejemplo, se produjo un gran aumento de población, ya que se introdujeron las medicinas o las vacunas occidentales, que funcionan muy bien a pesar de toda esa tontería ahora que hay antivacunas. No llevan chips, ni 5G, ni tonterías parecidas. Pero aquí hay trampa, cuidado, porque crece la población, no crece la producción de alimentos. Lo que da lugar a un gravísimo problema en África desde este momento y hasta nuestros días. Y ahora ya me pongo serio y no voy a poner más dibujitos. Sino estas fotos que no son nada agradables, ¿verdad? Pero es que el mundo no es agradable, y es una buena forma de que entendáis el grave problema de hambre que existe en el continente africano, y que es en última instancia culpa de los pueblos occidentales desde hace muchos años. Así que por favor, si alguien piensa alguna vez eso de que los inmigrantes que se vuelvan a su país, no es que no vienen porque quieran, vienen porque en esos países no se puede vivir. Y el hecho de que aquí sí, y se viva también, es solo gracias a la explotación de estos territorios que no han tenido la misma suerte que nosotros. y se viva también, es solo gracias a la explotación de los pueblos occidentales. y se viva también, es solo gracias a la explotación de los pueblos occidentales.